Otro comodín Y esta pregunta es de Adam Tona Si una pareja de cristianos se conocen en la iglesia Deciden casarse y con el tiempo ese matrimonio se disuelve Llegando a un divorcio porque ambos se descarriaron Estando descarriados cada uno decide hacer su vida con otras parejas Sin embargo Dios les concede en su gracia la reconciliación Y regresar a la iglesia Deberían de considerar juntarse de nuevo en matrimonio O continuar sus vidas por separado Como lo hemos analizado en otras preguntas que llevan esta línea Pues todos estos temas son demasiado espinosos Creo que sería muy complicado El que podamos dar una sola respuesta Que abarque varios casos Aún si nos señalaran tres o cinco matrimonios Que pasaron exactamente esto que describe el hermano No pienso que la respuesta sería idéntica para los cinco Aunque los cinco se hayan casado en el cristianismo Aunque los cinco se hayan alejado de Dios Aunque los cinco hayan rehecho su vida Y los cinco hayan reaccionado y hayan querido regresar al camino No sería la misma respuesta Porque está de por medio ¿Qué causó la separación? Está de por medio las intenciones Está de por medio el tipo de arrepentimiento Está de por medio la luz que cada uno recibió en su iglesia Está de por medio la consejería que recibieron Si es que recibieron consejería Porque no es lo mismo alguien que se va al mundo advertido A alguien que se va al mundo Y el pastor ni siquiera lo supo Entonces, todas esas cosas creo que son Solo posible evaluarlas en la balanza divina Solo Dios sabe con exactitud Cuántos gramos de responsabilidad tuvo este Cuántos gramos de conciencia Cuántos gramos de conocimiento Cuántos gramos de revelación ¿Cómo le hace uno como pastor? Claro que yo creo que como pastor En una situación así Yo tendría que tomar una decisión De decir, no hermano, no te puedo recibir así O sí te puedo recibir, pero haz esto O no, no puedes regresar con tu esposa por nada O sí, sí tienes que regresar Ve y deshaz aquel matrimonio O deshaz aquella familia y regresa O sea, casos como estos tal vez no idénticos Pero sí, similares Sí han habido en esfuerzo y valor Pero lo que yo he podido ver es que nunca Nunca he llegado exactamente A la misma solución Entonces, una vez más diría yo Que esto tiene que ser evaluado Por el pastor que tome el caso Y con la luz que él tenga Y lo que Dios le muestre en oración Pues esa va a ser la respuesta Para el caso que se le presente Actualmente esto es lamentable No solamente en el mundo Sino en el cristianismo Porque como usted lo menciona Son casos que se ven Que en muchos de ellos Pues ya se arrastran desde el mundo Pero para los jóvenes Para los que todavía no se casan ¿Usted qué podría recomendar, hermano? Tanto para hermanos O sea, cristianos Y como para jóvenes Que pues no son cristianos Pero que están escuchando ahorita O se van a encontrar con esta pregunta En algún momento determinado ¿Usted qué podría recomendar Para que tengan cuidado? Porque finalmente son Son decisiones y son actos Que se toman que dañan demasiado O sea, usted ya nos ha enseñado En la iglesia, ¿no? Cuando por ahí predicó puertas falsas Tomó el punto del divorcio O sea, ¿cómo es que? Recuerdo que en esa ocasión Usted decía Haga todo lo posible Para evitar llegar a ese punto Porque los daños que se hacen Son para las familias Que vienen detrás Quienes son las familias De nuestros hijos Pienso que aquellos jóvenes Que no van a tener La amarga experiencia De ya no de vivir Al divorcio Ni siquiera de acercarse O que se pueda Oler en su hogar Algo como esto Son aquellos jóvenes Que se acercaron En el noviazgo A sus padres Y a su pastor Y fueron asesorados Y obedecieron ¿Por qué? Porque van a casarse Con la persona indicada Porque van a entrar Aconsejados Maduros Si están siendo asesorados Asesorados Llevan un proceso De noviazgo Supervisado Lo cual eso Te ayuda mucho Porque Si un joven Se pone en mis manos Como pastor Y después de uno O dos años De noviazgo Yo veo que eso No va a funcionar Yo prefiero Deshacerlo Como pastor Y decir Rompe Esta relación No tiene futuro Entonces Yo creo que Desde el momento En que están siendo Asesorados Por padres Y líderes Y están obedeciendo Obviamente Ya cuando entran Al matrimonio Pues ya entran Con garantías Muy altas De que esa relación Es de ahí Hasta el final Mientras Quien no entra Así Es Es muy complicado Porque Creo que Uno de los Blancos Que el diablo A lo que más Le ha apuntado En este siglo Pues es la familia Exacto Ve por donde Le está bombardeando Por todos lados Por el entretenimiento Lo que hablábamos Hace un momento El movimiento LGTB Está atacando A las familias Cuando hablamos De las libertades Entre comillas Que hoy nos otorgan Las leyes Que es Puedes disolver El matrimonio Puedes vivir En concubinato Puedes adoptar Hijos Puedes tener Bastardos Y no hay Ningún crimen En eso La sociedad Te acepta Tal como eres Te aplauden Incluso Por este tipo De pecados Entonces podemos ver Que uno de los blancos Más importantes Para el diablo Es destruir La familia Entonces es muy complicado Que un Noviazgo Cristiano Que entró Mal al matrimonio La libre Si no lleguen A divorcio Por lo menos Van a vivir En constantes Pleitos O separados O van a vivir Un infierno Aquí en la tierra Entonces Para mí El consejo Para los jóvenes Es que comiencen Bien las cosas Desde el noviazgo Desde ahí Y si escuchan Y saben Atender A los consejos Que reciben Ya están garantizando No solo la felicidad De ellos Sino las siguientes Generaciones Ojo padres Porque ahorita Acaba de mencionar Los consejos Que se reciben Por parte De el pastor Y los padres Usted mencionó Ahorita Exactamente Entonces Ojo Ojo ojito Decía El hermano Agustín Le iba a comentar ¿Usted sabía Que los índices De divorcio Se vinieron a la baja Estrepitosamente? Hay menos divorcios Será porque Hay menos casamiento Exacto Bueno yo deduzco Porque ya hoy en día No se están casando Se juntan Tienen hijos Y se van Se juntan Casi Yo ahorita De los que están Así alrededor Ya no escucho De bodas No escucho De que se hayan ido Al civil Se hayan casado Y luego por la iglesia O sea yo no escucho Ahí en mi colonia No escucho Y ya han salido Varios jóvenes No pues ya se juntó Se habla de eso No pues ya se juntó El chamaco ¿Cómo crees? Y ya se juntó Y entonces ya Nadie se casa Esto es por causa De lo que El viernes pasado Yo mencionaba Yo quiero predicar Del daño que causa Hollywood Con sus películas Las películas Te diré que De 20 películas 19 18 Están adoctrinando A nuestra sociedad A que ya el matrimonio No es importante Lo que son importantes Son entre comillas Los sentimientos mutuos Lo que él sienta por él Lo que él sienta por ella Entonces Se brincan Este compromiso Tan importante No solo con Dios Sino con la sociedad Con la misma familia Y mutuamente Y hacen el matrimonio O más bien Hacen esa unión vulnerable Pero Aquí la cuestión No solamente está En cómo están siendo adoctrinados Sino que Dejan todavía el matrimonio Pero ya no tanto Con el significado Que tiene este Sino que Te has dado cuenta Que cuando en algunas películas Las personas se juntan Y luego hablan de casarse Como que lo dejan Como el festejo De esa unión Entonces No le dan Ni siquiera En las películas Al matrimonio El verdadero significado Exacto Por lo tanto No es un tema importante Es más Hay personas Que se pueden casar A los 3, 5 años Y no hace ninguna diferencia Más bien Hoy en día El matrimonio Es como un festejo Vístete de blanco A cena Invitan a los amigos Pero en realidad Lo único que están Es festejando Lo que vivieron En fornicación Todo ese tiempo Por eso Es importante Que los padres Supervisen El tipo de películas Que ven los hijos Porque están siendo Adoctrinados A través de todo eso Exacto Bueno Pues ahí